Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Más de 700 años tuvieron que pasar para que se cumpliera las profecías del profeta Isaías. La Virgen está encinta y da a luz a un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. 700 largos años de espera, de preparación para que Dios se fijara en la humildad de su sierva, la Virgen María, una pequeña y hermosa joven de Nazaret. Dios pone la mirada en la Virgen María, la aleje y la santifica para que de ella nazca el Emanuel, el Dios con nosotros. Es de vital importancia que nos demos cuenta que Dios sigue con su pueblo, que Dios sigue entre nosotros, que cada día camina nuestros caminos, lucha nuestras batallas, enfrenta junto a nosotros cada situación difícil. Dios no nos usa y luego nos desecha, Dios nos toma muy en serio, nos respeta, nos ama, nos corrige. El sí de María vino a cambiar el mundo, mi mundo, dando esperanza donde ya se había perdido toda ilusión. El sí de María dio lugar y la oportunidad de que Dios siguiera con su pueblo, contigo, conmigo. Dios nunca cierra los ojos ante nuestras necesidades. Él no tapa sus oídos ante un llanto desconsolado, ante una súplica, ante el dolor, ante la desesperación, ante un grito ahogado en el silencio por la impotencia. Dios no se cansa de esperar, de perdonar, de levantar a sus hijos, de las drogas, del alcoholismo, de la pornografía. Dios no se cansa de hablarte al oído para decirte que no estás solo en esa enfermedad, que no te ha dejado solo cuando ese familiar partió de esta tierra. Dios te dice que sigue contigo buscando trabajo, emprendiendo ese nuevo proyecto que has iniciado, fortaleciendo ese vientre para que tu embarazo salga muy bien. Dios ha escuchado tu clamor por ese pariente desaparecido. Dios no te abandona en esa crisis matrimonial. Dios trabaja contigo, viaja contigo, perdona contigo, ama contigo. Dios llora contigo, siéntelo, escúchalo, ámalo y déjate abrazar por su misericordia. Estamos a escasos días para la Navidad. Espero que estemos preparando nuestra vida con los mejores adornos para que el Emmanuel se sienta muy bien en ella. Saquemos toda suciedad con la confesión o un buen examen de conciencia. Sigamos orando, rezando, escuchando la voz de Dios y recibiendo su cuerpo y su sangre. ¿Qué podemos aprender hoy de este ejemplo maravilloso del sí de María? A decir en cada momento y circunstancia de nuestra vida, hágase en mí. Es fácil escribirlo, pero que lucha tan grande se puede entablar en nuestro corazón cada vez que tenemos que rendirnos y decir hágase. Puede parecer fácil cuando el ángel está presente, cuando tenemos certeza de que eso o aquello es voluntad de Dios. Pero cuando el ángel se va, ¿entonces qué? Entonces es el momento de aprender de María esa docilidad del corazón y aceptación total. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Recuerda, cada vez que te encuentres en medio de la prueba, para Dios nada es imposible. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.